Lo cierto es que a la hora de la verdad Vox siempre apoya al Gobierno, desde el Pleno que no permitió, porque tiene la sartén por el mango para hacerlo, que se celebrara en julio y luego nos enteramos con motivo de que consintió que se hiciera semana y pico después y a la hora de la verdad Vox siempre responde. Porque Moreno Bonilla se encuentra cómodo con el apoyo de Vox, se encuentra cómodo, sus portavoces lo han dicho por activa y por pasiva y cederá todo lo que tenga que ceder para alargar esto todo lo que pueda. Esa es la prueba fundamental de que es un camelo absoluto la moderación del señor Moreno Bonilla. Quieren venderla porque saben que a efectos externos le conviene, pero están presos de la extrema derecha y eso lo invalida completamente para considerarse moderado. Como por otra parte es lo único que coincido con la, hasta ayer, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, que ella misma se lo recordó.